ajá póngalos allí yo creo que caben vaya mi gente entonces seguimos después de una gran comelona de maruchanes verdad me hemos quedado creo un poco tristes tristes o alegres porque le pica dice la mauda tiene la culpa que le pique a fernando miren la pobre ya hoy ya le duele oiga usted ya yo ya quiero más dígale esta es para ella me dijeron que ella no participaba pero ahí estaba la de ella es que la mauda no quería que le picara pero eso usted se lo va a llevar a una persona aquí le manda algo el mismo suscriptor que nosotros nos patrocinó los juegos este es un regalo pero no es para usted no se alegre ¿te es para? quiero ver si no va a dar una bolsa vaya entonces este regalo pues allá lo van a abrir este regalo usted se lo lleva que se lo manda a su papá ahí está que bonito ahí lo abre y después dice que le salió porque sería muy mala onda abrirlo nosotros no podemos no 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 ahí si no ahí respetamos cuando es de nosotros pues que lo abra el que está al presente pero ajá que lo abre que lo abra pero ahí respetamos no se puede si y esto verdad este va aquí porque una vez dijo mauda de que ella cuando se acuerda cuando hicimos aquellos juegos ay si ajá que dijo la mauda de que ella quería una de estas galletas entonces pues no va una sino que van tres ahí está son para ella por eso no se pasó al a la participación a la participación ok imagínese que tal mauda se ganaba ese juego ah si como yo sé que 4 paquetes o sea ya solo para ella todo mmm obvio entonces pues acá están miren se les presento para las evidencias perdón si no bueno ahí están yo creo que una tienda galletas va a poner la mauda también es tambor ajá mauda muchísimas gracias yo sigo a los muchachitos siempre están muy bien estos los detalles solo por eso mandale un besote tronado a sus padrinos chingón dele ay 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 ahí está el padrino chingonazo pues vayan tomas entonces pues ahí está que me noten mucho ah bien vueltas claro de que ya vayan a darle shhh mira esta gente bicha vayan darle vueltas ah yo guarde o lechamos va te echa las galletas va dios La cola Pues sí, pero usted ya sabe cuál cola Yo voy tiesa Imagínese si yo no me hubiera acordado Dios mío bendito No, después se acordaba Y yo sé que eso no iba a ser así Después se acordaba y ya se entregó Y pum Y pum, y pum Es que fíjense que me acordé donde le dije yo a la Mauda Solo compra la gaseosa Ahí como que Ahí se alumbró el foco usted misma Entonces acá está Esto iba junto con las galletas En vista pública Otro besito Así es Beso, beso Vaya pues Un beso rabioso Mire pues no quiere usted Dele rabioso Vaya ya, dele Ay señor bendito Rabioso Ay y de rabioso no quiere nada Como es el rabioso Y de rabioso no quiere nada Como es el rabioso Dígale Tina Él es el rabioso ¿Cómo es el rabioso? Hágale Él lo puede hacer Hágale Digamos Tina Si se hallara solo Fernando solito Usted como le dijera ¿Cómo le dieron un beso rabioso? ¿Cómo es el de antojar un beso rabioso? ¿Cómo se tirara? Dígale Ay y Vaya Y Jesús mechó Ahí sí Eso le gusta Caducó Caducó Es Pilingüín Vaya entonces ahí Hoy sí ya está completo Mauda Sí muchísimas gracias Hoy sí ya se me iba olvidado dijo por ahí una persona entonces pues muchísimas gracias por los patrocinios muchísimas gracias ahí por tomar en cuenta al grupo verdad porque siempre él toma en cuenta al grupo y pues ahí está siempre el premio para Mauda, el premio mayor el último ah sí porque yo sé que sí le va a encantar al don no sé qué pero bueno le aseguro que va a decir papá toma pero ahora lo lleve ya estábamos trabajando a la luz se lo van a buscar si es que no se lo abren el camino no ya la voy a dar voy a dar una foto y me va a mandar miro le va a decir aquí le mandan esto papá pero lo mandaron sellado pero la curiosidad yo ya se lo abrí sí yo sé pero yo que estoy por eso entonces pues ahí está y ahora nosotros seguimos asando unos eróticos que se miran ahí al final verdad que estamos a voltear los elotes al calvón se quemó así de que muchísimas gracias a ustedes se le agradece y seguimos siempre al pie del cañón como dijo saludos bendiciones donde está la rebe no a miro no hay nada enfermo o hot ah 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 Gracias por ver el video.